Érase una vez, había una ciudad resplandeciente protegida por puertas doradas, conocido como el cielo. Estaba gobernado por seres, una luz pura. Ángeles que adoraban el bien y protegían a todos del mal. Lucifer era uno de estos ángeles. Él era un soñador, con ideas fantásticas para toda la creación. Pero fue visto como un alborotador por él. Ancianos del cielo, porque sintieron su forma de pensar, era peligroso para el orden de su mundo. Así que vio como los ángeles comenzaron a expandirse el universo a su manera. Del polvo de la tierra, crearon a Adam y Lilith. Iguales como el primero de la humanidad. Pero a pesar de esto, Adam exigió control. Y Lilith se negó a someterse a su voluntad. Ella huyó del jardín. Atraído por su feroza independencia, Lucifer la encontró. Y los dos soñadores rebeldes se enamoraron profundamente. Juntos deseaban compartir la magia del libre albedrío con humanidad. Ofreciendo el fruto del conocimiento a la nueva novia de Adam, Eva. Quien aceptó gustosamente. Pero este regalo vino con una maldición. Porque con este único acto de desobediencia, el mal finalmente encontró su camino en la tierra. Con un nuevo reino de oscuridad y pecado, y el orden que el cielo había trabajado para mantener, estaba destrozado. Como castigo por su acto imprudente, el cielo echó a Lucifer. Y su amor en el pozo oscuro que había creado. Y nunca permitirle ver el bien que vino de la humanidad. Solo los crueles y los malvados. Lucifer avergonzado perdió su voluntad de soñar. Pero Lilith prosperó, empoderando a la especie demoníaca con su voz y sus canciones. Y a medida que crecían los números del infierno, también lo hizo a su poder. Amenazado por esto, el cielo tomó una decisión verdaderamente despiadada. Que todos los años enviarían un ejército. Un exterminio. Para asegurar el infierno, y sus pecadores nunca podrían levantarse contra ellos. Pero Lilith se quedó. Y su sueño fue transmitido a su preciosa hija. La princesa del infierno. No te preocupes, mamá. Te haré sentir orgullosa.